José García Osejo Es un pintor que lo más importante que tiene es que no es clasificable. Con esto quiero decir que no es fácil a los historiadores del arte, a los críticos, a sus admiradores, ponerle etiquetas en relación a si pertenece a cualquiera de los sismos que se acostumbra en la historia del arte. Porque él ha pasado de un estilo a otro, pero al mismo tiempo lo más parecido a Picasso o hasta lo más parecido a Diego Rivera. Por cierto, fue Diego Rivera quien lo impulsó a tomar la carrera de las artes plásticas, porque en el fondo, bueno, ya en el principio, García Osejo iba para otra carrera, artística también, pero del orden técnico, que es la arquitectura, y otras carreras que también tenía iniciadas. Sin embargo, el contacto con la obra de Diego Rivera y el impulso con el que Diego Rivera acudió a dar el empujoncito que un artista a veces necesita, ese empujoncito hacia la creatividad, con el color, con la línea, con la forma, con el movimiento incluso, se lo dio Diego Rivera. Y digo con el movimiento porque entre muchas otras actividades que desarrolló José García Osejo, no solamente está la pintura como la conocemos, pintura de salón, para exposiciones, sino también pintura de ilustración, pero también pintura escenográfica, y no cualquier pintura escenográfica llevada a un contexto mayúsculo como es una escenografía teatral. Lo suyo fue dejar unas escenografías formidables para la realización de óperas, óperas clásicas que se presentaron no solamente en México, sino otras salas de ópera en el extranjero. Son verdaderamente insólitas, bellísimas, que recabaron críticas muy oportunas y de mucha admiración hacia la obra de Osejo. No son muchos los críticos e historiadores que se han encargado de la obra de García Osejo, pero no por no ser muchos, no son tan importantes. Me quiero referir en particular al pintor, compositor, investigador Salvador Moreno, orizabeño de origen, que nos dejó en su obra excelentes títulos que no viene al caso de enumerar, pero que quienes conocen la historia del arte mexicano y europeo sabrán colocarlo. Pues Salvador Moreno, amigo y colega de García Osejo, siempre le admiró ese sentido extra que colocaba García Osejo a sus obras en relación a la musicalidad, musicalidad que él aplicaba en las escenografías de las diversas óperas, pero también en la representación de un tango, pero también en la representación de obras teatrales, pero también en cómo colocar los pétalos de una rosa, de una flor, hacia todo. Él le infundía ese ritmo, pero un ritmo no tieso de un arte visual tradicional, un ritmo musical por excelencia. Por ejemplo, las flores ocupan un hilo conductor que en muchos casos supera en su resultado a las flores maravillosas de Georgia O'Keeffe, por ejemplo. Los alcatraces, los lirios, la oración caribe, etc. En fin, García Osejo incluye en las alas la música de la imaginación. Y por si esta afirmación se nos olvidara, el artista García Osejo acude con regular frecuencia a la inclusión de alas en sus obras. Sabido es que García Osejo ocupó su rostro como modelo de sí mismo para representar otros temas. Y en esta ocasión ocupa su rostro para hacer un autorretrato. El autorretrato tiene también alas. En este caso son alas que está colocándose por una parte y por otra. También tiene a un perico que le presta sus alas para organizar su rostro. En el autorretrato, con alas de perico en la cabeza, el artista da origen a lo que él en sí mismo o para sí mismo quiere en relación con las alas, dando a conocer su particular interés en relación a las alas de la imaginación. La música de las alas de la imaginación se sienten a un lado de la cabeza del artista por una parte y por otra, con su mano, está también acariciando la otra ala que le correspondería para complementarse el mismo inspirado por las alas de un ángel. Pero en este caso, lo curioso es la inclusión de este perico. No es la primera vez. Él utiliza elementos de la vida cotidiana, sacándolos de contexto e incluyéndolos en su pintura, pero haciéndolos propios, como que si salen de su vida personal. La música da alas a la imaginación y eso es lo que nos da a entender con estas alas, que es no solamente alas a la imaginación, sino a la creatividad, lo que diríamos normalmente imaginación o creatividad. Las alas de la inspiración son tratadas desde el punto de vista estético con pinceladas tenues, delicadas, en las cuales se despliegan como espejos de mantos de cielos nocturnos, en ocasiones crepúsculos, crepúsculos de hastío, de la luz, porque con ello evoca también a un su amigo muy querido, que todos conocen y aman en el estado de Veracruz. Su amigo, el compositor Agustín Lara, le provoca a José García de Ocejo múltiples interpretaciones plásticas a partir de la poesía heredada de Butler y de todos los que escriben una poesía simbolista, y que el artista Lara, el tlacotalpeño según él, el artista, ni sus amigos esperan que el hastío se burra de luz en la tarde, porque con el nombre de hastío, José García Ocejo ha pintado diferentes obras, pero también utiliza otras obras como Oración Caribe, o como por ejemplo, tiene pinturas en relación a La Mulata de Córdoba, o bien Cuadros de Gallos, justamente para retomar el tema que tiene en su autorretrato. Si en el autorretrato utiliza las alas del perico, en otro cuadro las alas de los gallos se muestran en frenética lucha transfigurada en torbellino multicolor. Estas alas cubren todo el lienzo e imperceptiblemente, en medio de la explosión cromática, se advierte el principio de la discordia, en el que subyace la pugna musical de la opereta Los Gavilanes, que en otro tiempo, en otros canales de espacios espectaculares, sirvió de foro tanto en México como en España. Es muy conocido que en muchas de sus obras hay una proyección de su efigie, aun cuando la obra no se llamara autorretrato, de tal suerte que parece que sus rasgos le dan vida a un Adán Apolino, o bien a un atleta inspirado en los Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. Hay algo de él que nos recuerda la monumentalidad de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. En el recorrido de muchas de sus obras se observan por igual, no solamente los rasgos iguales de él, sino también del concepto erótico de la vida, de la sensualidad, del deseo, de la fantasía, de los sueños y ensueños, tanto de la vida nocturna como de la vigilia creativa. Con ello queremos decir que el hilo conductor en la obra de García Osejo es el amor, es la pasión, es el arte en todas sus manifestaciones, y sobre todo el mundo de las formas de colores, que es, como señala Salvador Moreno, un mundo propio con efigies en éxtasis, reflejadas en la tela como en un cristal azogado y brillante.